Humberto Moreira, el dirigente nacional del PRI, está desaparecido. Se ha vuelto un hombre invisible. Permanece oculto, fuera de los reflectores que antes buscaba, lejos de los medios que antes cortejaba, y su abrupta desaparición tiene solo una explicación, Chairesgate. Moreira se esconde porque no quiere responder las preguntas necesarias sobre el sorprendente enriquecimiento de su colaborador cercano. Moreira se escabulle porque no quiere contestar a las interrogantes inevitables sobre el súbito talento empresarial de su subalterno. Dice que lo hará después del 3 de julio, cuando su partido haya ganado las elecciones en el Estado de México. Dice que de no haber guerra sucia ya le habría entrado. Pues para cuando reaparezca finalmente Moreira, aquí van las siguientes preguntas pendientes para él. ¿Revelar la verdad sobre cómo en el PRI existe la práctica común de mezclar la política con los negocios es guerra sucia o es decir la verdad? ¿Cómo explica que en las oficinas del PRI digan que Chaires no trabaja ahí cuando su nombre y su puesto estaban registrados hasta hace apenas unos días? ¿En dónde está Vicente Chaires ahora y por qué se ha vuelto tan difícil de encontrar, dado que siempre ha sido uno de sus colaboradores más cercanos? ¿Cómo explica su carrera meteórica en el mundo de los negocios en los últimos dos años? ¿Cómo obtuvo Chaires, siendo un funcionario de tercer nivel en el gobierno de Coahuila, lucrativas concesiones de radio y televisión? ¿Acaso fueron pavores que usted, Humberto Moreira, le otorgó porque fue su secretario particular? Si su hermano y hoy candidato Rubén Moreira llega a la gubernatura de Coahuila, ¿piensa compensar a sus colaboradores de la misma manera? Y finalmente, usted, Humberto Moreira, califica cualquier acusación contra un miembro de su partido, por fundada que sea, como una cacería de brujas. ¿Pero no será que el PRI mismo está promoviendo y defendiendo el aquelarre? ¿Su desaparición, señor Moreira, no constituye una constatación de que eso es así?